Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén siguiendo Nos encontramos con dos grandes luchadores y dos grandes amigos de la página Colosón A mi lado izquierdo, el princeso, y a mi lado derecho, Dark Horus Dark Horus, princeso, esta tarde les toca combatir contra dos jóvenes gladiadores, ¿no? ¿Cuál es su sensación de esta noche? Por ahí piden una revancha, pero en contra de gente de más experiencia Pues mira, no es revancha, ¿no? Puesto que nunca nos hemos enfrentado a ellos, perdón Los compañeros que estuvieron con nosotros son buenos, van forjando un camino Pero al final de cuentas, venimos por retos más grandes No estamos conformes con el resultado porque sí ganamos, pero porque tenemos más experiencia Los jóvenes son buenos, sin embargo venimos nosotros por las estrellas Porque ya son más de 10 años de cada uno de nosotros luchando como para que nos den estos lugares Creo que merecemos lugares más arriba, con gente de más experiencia En donde la gente realmente vea nuestro talento, donde realmente damos más que el 100% Porque esta lucha, honestamente, el compañero dijo que me iba a enseñar a pegar y salió todo madreado Entonces, al final de cuentas, esto para nosotros son caricias, queremos luchadores de más talla Efectivamente, ya lo dijo Horus Traemos la calidad para enfrentarnos a cualquiera de sus estrellas de aquí La arena Shaolin nos recibe con los brazos abiertos como siempre Y la verdad es que no solamente nosotros, ellos quieren vernos en mejores lugares con sus estrellas Y qué mejor que los payosos Pura Santa que vienen empujando fuerte Queremos probar su talento Porque ellos vienen empujando fuerte, pero no tienen la experiencia necesaria Para enfrentarse a unos verdaderos luchadores Como lo somos nosotros Princeso, Horus, que ya traemos lona recorrida Ya nos hemos enfrentado con grandes exponentes de la lucha Así es que, como dice Horus, no queremos una revancha, queremos una oportunidad No la merecemos Así es que la esperamos Pues ahí están las palabras de Dark Horus y de Princeso Amigos de Lucha Libre entre nosotros No se pierdan lo que viene también más adelante en la arena Shaolin Con Princeso y Dark Horus Claro que sí, no se lo pierdan Y un saludo a tu página y a toda tu audiencia Así es que los esperamos la próxima fecha Para que vean realmente de qué estamos hechos Hechos Princeso y Dark Horus Del muy muy lejano Su amigo Princeso los saluda